qué pasó mi niño mi niña nos encontramos como seguramente ya saben ustedes en el motel abandonado que ustedes pidieron que volviéramos y filmáramos en aquella ocasión éramos el triqui triqui el piñata y yo en esta ocasión somos triqui triqui piñata palafots y el ats que pues y yo que pues él terminó un poquito afectado por el vídeo pasado la exploración nos salió como planeábamos y bueno raza los cuatro que quedamos yo los quiero invitar a participar en este vídeo un vídeo en el cual les tengo les tenía cinco retos pero van a ser bueno son los mismos cinco retos pero van a ser para cuatro personas pues ya eliminamos un red una persona porque pues no está en condiciones de acompañarnos en estos retos les voy a explicar los retos entonces el primero de los retos que yo les voy a poner es ir a uno de los cuartos yo pienso que el que está quemado puede ser el espacio más idóneo para esta actividad el primer reto yo pienso que puede ser ir tomar una selfie y traernos una selfie nosotros a todos los demás integrantes participantes el segundo reto hacer una invocación a como uno le dé de un de invocar a un ente pues de pedirle que se presente de que se muestre y de que nos acompañe y traer el vídeo que demuestre que lo invocó el tercero de los retos es este esto es alcohol sólido lo vamos a aprender el reto es ir al cuarto prenderlo y quedarse viendo la flama durante un minuto y grabar el vídeo como prueba de esta situación otro de los retos es con este espejo ir a la habitación poner la cámara y la lámpara y mirarse durante un minuto en el espejo quedarse viendo fijamente el espejo durante un minuto y traer el vídeo como es como prueba de mágica y están estado bien tétricos todos los vídeos y la hora y la hora ya está más de las 4 de la mañana estamos aquí unas dos horas de que amanezca está que están estado muy intenso los vídeos todos han aportado ideas muy interesantes hemos estado experimentando varias cosas una rueda de la tunas de emociones bueno les voy a decir el último reto el último reto es tomar los carritos estos y jugar como si estuvieras hablando con una persona una personita con un niño y también traer el vídeo como demostración para que todos tenemos tenemos cercioremos pues desde la veracidad de que si lo hizo y que ustedes también lo vean claro que sí entonces esos son los cinco retos que hay cuatro personas para jugar a este a este pues reto vamos a utilizar esta botella que pues nos tomamos una cerveza hace rato vamos a utilizarla vamos a girar y por ejemplo ahí el piñata me diría a mí qué reto debería yo hacer y ese es el sistema desde el trabajo entonces yo los invito a que nos sigan acompañando este vídeo a ver qué sucede y qué les parece vio a mi mamá chismiado el planeta con lo que pasó ahorita de mi compa ya me quedé bien paniqueado ya es que no no está fácil imagínate güey eso en un cuarto una habitación sola en un hotel abandonado donde han pasado tantas situaciones que puedes esperar piñata güey la vibra en estos momentos se siente bien pesada por todo lo que ha estado pasando en los vídeos todo lo que ha sucedido y tuvimos una persona afectada en uno de los vídeos se puede ver claramente ya que estuvimos dando unos recorridos no son los juegos que puedas abrir un portal como tal pero de que jalas malas energías y malas vibras en esos momentos la vamos a jalar lo vamos a sentir hasta yo que me dedico a lo paranormal si me da un poco de escalofrío hacer esto pero pues que tenga miedo a morir porque no nazca tricky güey qué te puedo decir güey le va a entrar pues ya estamos aquí pero es un vídeo que realmente los planeamos antes de venir y pues así como todos estamos grabando vídeos así como todos en mi vídeo uno también tiene que dejar en los vídeos de los demás como ya lo dijeron ahorita pasó algo en el vídeo de el piñata por si quieren hacerse la vuelta a su canal todos estamos grabando vídeos y por hacerlo con miguelas algo 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 raro algo feo algo algo tétrico y si te ponen que son las cinco en la mañana cuatro y feria de la mañana y en un panteón perdón en un motel abandonado donde han pasado diferentes situaciones secuestros violaciones mujeres que han encontrado sin vida personas que se han ahorcado muchas cosas que nos hemos enterado porque la vez pasada que venimos a este lugar y grabamos un vídeo hubo mucha gente que estuvo comunicando con nosotros diciéndonos que ellos se han trabajado aquí y las experiencias que se habían tenido en este lugar entonces son cosas que ellos nos dijeron no nos costa a nosotros pero son cosas que las personas que ya trabajaron cuando este motel funcionaba nos estuvieron diciendo y pues quiénes somos nosotros para no creerles o por creerles pero por simplemente el lugar la hora está tétrica entonces igual yo me siento cansado más que nada del cuerpo me duele mucho más pero mucho la nunca me duele mucho el cuello tenemos de las que de las 7 de la tarde aquí grabando los vídeos entonces vamos a darle vamos a darle entonces vamos a darle entonces empezamos mal se nos fue la luz que pasa bueno raza vamos a posicionarnos cada quien en su lugar triqui wey siéntate wey que siento muchas de todo descalofrido bueno 6 y me estoy imaginando que es el último vídeo hoy es el último vídeo wey prometimos todos a la gente que íbamos a grabar una serie de vídeos yo siempre soy muy muy creyente carnal en las vibras y creo que a como existe lo bueno también existe lo malo pues como existe la luz existe la oscuridad entonces no creo en realidad como a un fantasma una persona así pero creo que las vibras y también cabronas y en este lugar como te digo que no está fácil para y nada si me da miedo no quiero aceptarlo y no quiero hacerme valiente realmente si me da miedo ir solo a un cuarto a esta hora hoy te estoy diciendo te estoy diciendo como varillas de esa te estoy diciendo yo siento que podemos hemos grabado cosas todavía más arriesgado es cuando nos pasamos en la tumba a la tumba o así pero podemos wey está más de un juego de niños como quien dice ándale pues vamos a hacerlo pues vamos a tener las consecuencias nomás yo creo que cualquier reto está cabrón no es tanto el reto sino ir solo a un cuarto que es el cuarto más feo y en ese cuarto es donde están las huellas pintadas de niños wey está rendido compa quien quiere empezar si me da la sale tuve el peñata no wey vamos empezando ni wey espérate otra vez wey peñata wey ni modo wey es imposible wey otra vez es imposible yo lo tiré en destino yo creo que el reto más adecuado para ti es hacer una invocación ver solo allá en el cuarto pues si carnal nosotros si a nosotros nos toca lo vamos a hacer solo wey o no entonces está listo fiar un po vale llévate este teléfono grabando y llévate la lámpara wey en que parte tengo que hacerlo donde tu quieras wey en el cuarto pues en la cama yo creo y tienes que traer el video wey lo único que tienes que hacer wey en fin en el cuarto negro wey en el cuarto negro si aquí vete y la villa mira está bien hardcore ese cuarto niño wey que no está fácil wey no está nada fácil que bueno está fácil la situación de esta carnal se fue el viejo amigos ya wey para para lo que viene siendo esto pues del cuarto vamos a invocar creo que pues no sé es algo un poco pues fácil te podría decir para mí porque pues estoy un poco experimentado en este tema que es de lo paranormal y pues ya he hecho invocaciones en un cementerio o sea no hay que esperar que llegue estamos ready de que te ríes pa estamos ready tengo claro que yo digo ya eh wey lo que no sé wey es que ahorita por ejemplo vamos a seguir siendo cuatro le puede tocar doble a alguien o que si si allá va el piñata mierda allá va hay que esperar que llegue pues ánimo ya está no sé qué cosa cambiaría pero vamos a ver qué santísima muerte cuídame cuídame y protégeme de cualquiera hostia wey que no seas mamado ay wey ay wey ay verga wey no mames se ven hasta se ven como caras wey se llaman plasmaciones son energías que quedan en los lugares son energías son energías concentradas en lo que vayan haciendo estos lugares vamos a tener un poco de cuidado ay wey echa no ay cabrón estaría bien hacerlo aquí y se ve como un rostro como un rostro claramente y esos son son energías ay wey bueno voy a dejar yo creo que el teléfono se puede decir aquí yo me voy a sentar en este lugar o lo voy a poner de este ángulo para grabarme déjenlo con más la cámara ok amigos voy a hacer esto que es una invocación vamos a hacer una invocación a una mujer que es la emperatriz o la reina del inframundo que es Lilith esa es la mujer de lo que viene siendo Lucifer voy a hacer un pentagrama amigos el cual me va a ayudar a que esta invocación a que esta invocación salga aún mejor vamos a invocar lo que viene siendo la reina del inframundo Lilith reina del inframundo ser de bajos astrales les pido que esta noche se manifiesten en este lugar que cualquier energía o cualquier entidad que ande deambulando por este lugar sin descansar que se manifieste le doy mi energía y le de mis compañeros le pido que esta noche salgan les hagan sus cadenas y se manifiesten en este lugar cualquier entidad cualquier espíritu cualquier energía que se encuentre en este lugar le doy mi energía para que se manifieste esta noche en el nombre de Lilith diosa y emperatriz del inframundo cualquier entidad y cualquier espíritu que se manifieste esta noche amigos no se si se alcanza a apreciar en cámara pero ya estoy sudando es de lo mismo que que se concentra el calor en el lugar por esto de las energías creo que ya me voy por unos plebios vamos a salir de aquí siento yo mareado mareado macizo no se que se te hace el ruido que se escucho pero bueno la oración que hice es para dar energía y para que las entidades salgan y se manifiesten creo que viene por otro lado pero bueno ay wey siento como que como que algo me me cheque de ahí no se pero bueno vamos para los plebes ya están aquí ya están acérquense la vea ahí viene wey que huevo de piñata la meta de ir solo que diría wey pero que diría que haría por eso que diría que haría a ver aquí es lo que pasa pero si me da un poco de miedo amigos si me da miedo pero pues ya estamos un poco acostumbrados a esto así que nada como viene no está fácil hasta aquí se escuchaba hasta acá se escuchaba el rezo te revolcaron por qué son de mar de blanco y está en la gorra de todo la gorra tres dedos pintados aquí ah tres dedos pintados a ver si van a hacer tres wey el video de los videos no se me estripeen de los videos alguien que va a ver ha agarrado un carbón ahorita y le tocó chalpe raza decidimos no ver los clips hasta tenerlos ya editados no no wey para qué para que el siguiente no quiera ir bueno raza vamos a continuar con este juego sin ver los clips porque pues no queremos espantarnos más ya veremos en el video a ver qué sucede y bueno vamos a continuar filmando y a ver qué pasa nadie nadie no piñata amigo el piñata a ti o el piñata a ti o bueno no me ha tocado mira wey ahorita ustedes escuchan la oración se van a poner un poco las cosas un poco más fuergas este vas a entrar al mismo cuarto que va a entrar al cuarto oscuro ajá pero hay una parte que es como el baño vas a utilizar lo que viene siendo el espejo y vas a decir Lud y Mary tú dijiste que tenía que cumplir los retos todos sí wey pero no era así el reto algo he dicho verse en el espejo un minuto el reto era verse en el espejo nomás verse pues verse nomás sin decir nada pero pero me lo aviento pero tú eres valiente no no soy valiente wey pero pues Lud y Mary estás aquí durante vas a decirlo tres veces y ya que lo digas sigues viendo en el espejo sin dejar de ver el espejo que le hable el espejo pues ok mira me parece bien no me parece bien pero lo voy a hacer si me explico no yo estoy aquí jugando y tengo que jalar si la voy a limpiar para ver más clarito o qué pues mi gente ahí va el niño qué rollo qué rollo qué opina está aquí no me está ahí a ver el niño gente si le aparezca bueno que ya está yo no sé qué edifica esa madre Blueberry Blueberry es una no me diga mejor no me diga no me diga bueno me tocó filmar filmar el Blueberry inventado voy a dejar de grabar mi rostro para grabar el camino porque no veo nada así que voy a cambiar aquí la toma ay cabrón me caigo uff me dejó la habitación voy a agarrar el sendero puta madre va chingoso va 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 estúpida 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 allá va el niño gente vamos a grabar vamos por ejemplo a ver pero grabando desde aquí viejo allá va en la misma habitación le dijiste piñata ma sí en la misma en el baño allá va el niño mire quiero que vean allá va el viejo caminando solito y quedarnos aquí mira verga no está fácil pa aquí 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 bien pesa en ese lugar güey algo pasó ahí es el único cuarto que está quemado carnal algo pasó ahí hay manos hay huellas de niños hay piecitos hay de todo allá va el viejo allá va entrando el cuarto mira yo puedo yo puedo yo puedo yo puedo yo puedo yo puedo ay cabrón ay no aquí está encontré el cuarto y de hecho encontré el baño donde tengo que hacer este reto mami me agité muy cabrón y caminé muy poco vamos a darle a ver eso güey no puede ser a mami el pinche piñata hizo un pentagrama es to rabio 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 lado yo creo que ahí me veo y vamos a hacer esto Blue and Mary, ¿estás aquí? Blue and Mary, ¿estás aquí? Blue and Mary ¿estás aquí? de verdad espero que sean ustedes ya lo dije tres veces ya wey lo grito, lo grito, lo grito ¿todo bien? niño está gritando está gritando el niño niño puta madre niño no lo veo wey qué pasó wey, ¿estás gritando? no wey no 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 wey me voy a caer en el pichigoyo ese wey no 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 se pasaron de verga wey ¿qué? ¿qué? no se pasaron de verga wey ¿qué traes? ¿qué traes? ¿se pasaron de verga? ¿cómo me hacen eso? ¿de qué? ¿de qué wey? ¿de qué? ¿lo que te hicimos wey? hey, niño ¿qué traes wey? ¿dónde vas? me está paniqueando el niño algo trajo de allá algo trae el verga me está agarrando cura wey me está agarrando cura se pasaron de verga y te vas a poner a jugar con un carrito tú y vas a poner los otros cuatro en hilera y el momento que estés jugando hablar como con alguien como que estás jugando con alguien, ¿sabes? mechito ay, con su puta madre tengo miedo en cuanto dije esa mamada wey ¿qué dijiste? portal va a seguir abierto si no la apaga la lampa sí la vela tenemos que cerrar el portal que se hizo oíro, oíro oíro, oíro oíro, oíro ey, no Miguel wey apaga esa madre wey ey, tienes que apagarlo ey, Miguel apaga esa madre wey oíro, oíro, oíro oíro, oíro Gracias.